Bueno, mis hermanos, bendiciones otra vez en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a comenzar, o olvidé colocar el título acá. ¿Recuerdan cuál es el título que hemos estudiado? El libro. Perdón, perdón. La argumentación. La argumentación, ¿dónde? En el libro de los libros. Muy bien. Pasamos de carta al libro, pero bueno, está bien. Bueno, homilía. En la, en la, ya podremos decir la homilía, ¿verdad? En la carta, o homilía, a los hebreos. No, ya estoy, ya estoy. Hermana, está lista. ¿Qué tenemos llamadas de seis veces aquí en hebreo? Sí. ¿Algo se ha pegado? Algo tiene que quedarle, o al menos no estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? No, no, no. Yo no sé, yo creo que esta es la treceava conferencia. Esta es la número trece, creo, o catorce. Ya perdí la cuenta, tengo que revisar ahí. Pero hemos dicho cosas muy interesantes. Básicamente, la argumentación del autor, del autor anónimo de esta preciosa carta, es precisamente hacer un contraste entre el judaísmo, porque la carta está dirigida a los hebreos, especialmente a cristianos hebreos que habían abrazado el cristianismo, pero que todavía tenían dudas. Pero, por supuesto, el autor tenía esperanza de que esa carta no solamente la leyeran cristianos, sino también hebreos, que no eran cristianos, pero que tal vez estaban ligados o relacionados con aquellos cristianos judíos que habían aceptado el cristianismo. Por lo tanto, el argumento va de la siguiente manera. Este es un resumen. Me voy a correr porque necesito meterme con el capítulo 10, 26. Dice, el argumento es el siguiente. Ciertamente, Dios habló por medio de los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, Dios habló de muchas maneras en otro tiempo por medio de los profetas, a los padres por los profetas, pero en estos postreros días ha hablado por medio de su Hijo. Es decir, Él contrasta a los profetas con Cristo. Los profetas no son superior a Cristo. Cristo es el Hijo. Cristo no es ni siquiera un Hijo. Cristo es el Hijo. Por lo tanto, Cristo es mayor que los profetas. ¿Ok? Cristo es mayor que los profetas. Luego, el autor continúa diciéndonos que Cristo, que había unos judíos, ¿verdad?, que se jactaban de los ángeles, especialmente los fariseos, y Él comienza diciendo, hey, los ángeles. Cristo es mayor que los ángeles porque los ángeles son creados. En cambio, ¿a cuál de los ángeles se dijo de esos ángeles esto? De Cristo se dijo esto, aquello y el otro. Y comienza a presentar a Cristo como el Hijo exaltado, que está sentado a la diestra del Padre, y que está esperando que Dios le dé orden para venir a poner a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. En ese sentido, Jesús es mayor que los ángeles. ¿Ok? Luego, el argumento continúa y nos va a hablar de los sacerdotes levitas. Yo no los puse en un orden estricto, pero más o menos, los puse más o menos en el orden de importancia. Les va a decir, bueno, está el sacerdocio levítico, en el cual está incluido también el sacerdocio arónico, que es donde está el sumo sacerdote, y les dice que ciertamente ellos tenían a los sacerdotes levitas, pero que esos levitas no eran, que Cristo vino con una orden superior a los levitas, porque es de la orden de Melquisedec, que es un personaje superior incluso a Abraham. Superior a Abraham. Porque Abraham, este bendijo Abraham, y Abraham tuvo que rendirle los diezmos a esta persona. Entonces, el argumento del autor es que Cristo ciertamente no es de esta descendencia, porque Cristo era de la tribu de Judá, pero que Cristo es superior porque los sacerdotes levitas eran muchos, y se multiplicaban, y estaban ofreciendo sacrificio, y se morían. Pero este es de una orden de Melquisedec que no tiene principio de día, ni fin de día. Por lo tanto, Cristo es superior al sacerdocio levítico arónico. Luego va a presentarnos un interesante argumento, diciendo que en la ley, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, estaban muchos, había muchos sacrificios. Todos los días se presentaban sacrificios, y también una vez al año. Todos los días, ¿quiénes presentaban sacrificios todos los días? Los sacerdotes levitas. ¿Y quiénes presentaban sacrificios una vez al año? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote, Arón, representado por Arón. Entonces, había muchos sacrificios, pero Cristo presentó uno solo, para siempre. O sea, uno definitivo. Lo hizo una vez y para siempre. Para siempre. Y debido a esto, dice el autor, como consecuencia o efecto, nosotros tenemos, hemos obtenido, es redención eterna, o salvación eterna. O sea, la salvación no es algo temporal, es redención eterna. Y lo va a repetir tres veces en su carta, el tema de la redención eterna. El tema del efecto que tiene ese sacerdote de Cristo, ese sacrificio de Cristo, ese cuerpo de Cristo ofrecido, como ofrenda por el pecado. Luego nos va a decir que en el antiguo pacto, ese sistema de sacrificios, no limpiaba completamente a las personas. Simplemente era un acto externo. Pero por dentro, sus conciencias seguían recordando sus pecados. Es decir, que no tenía un efecto sobre la conciencia. Y ellos seguían recordando sus pecados. Memoria de pecados. Pero en Cristo, el efecto de Cristo, de que Él lo hizo todo y que la obra de Él es perfecta. Perfecta y definitiva. Entonces nosotros tenemos una conciencia limpia. Y nos podemos acercar con esa conciencia limpia porque no está fundamentado o basado en nosotros. Sino en la obra que Cristo hizo y que como sacerdote, en el sentido de que Cristo no solamente es sacerdote, sino que Cristo también es víctima. Porque Él fue también la víctima ofrecida. Entonces tenemos ese dualismo que nos permite a nosotros tener esa confianza. O sea, Cristo es la víctima ofrecida. O sea, la ofrenda del pecado, el sacrificio. Pero a la vez Él mismo es el sacerdote. Y una vez que presentó eso, se sentó a descansar. Cosa a la diestra de Dios. Cosa que no hacían los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos no podían sentarse en el templo. Eso era inaudito. Morían. Pero Cristo sí se sentó. Dando a entender que si Cristo se sentó, nosotros podemos tener una conciencia tranquila. Una confianza plena de que nuestros pecados han sido resueltos en Cristo Jesús. Y el laoristos griego es muy importante porque el laoristos, mucha gente no le da importancia a esto. Pero el laoristos griego tiene la idea, mis hermanos, de un acto que se llevó en el pasado de forma definitiva y que continúa hasta el presente. Es decir, el efecto de que Cristo murió una sola vez por nosotros y que nos perdonó y que nos otorgó vida eterna. Eso está en oristo, lo cual significa que fue una acción definitiva y que tiene un efecto hasta el tiempo de hoy para nosotros. Por lo cual, podemos tener esa confianza de descanso en Cristo Jesús. Nos va a decir luego que nos va a contratar a Moisés como siervo. Moisés fue fiel, fue semejante a Cristo en el sentido de que él fue fiel en la casa de Dios. Pero la casa no era de él, él solamente fue un siervo. Mientras que Cristo es hijo y como hijo, por lo tanto, es el dueño de la casa. Y cuando hablamos de casa, dice la casa somos nosotros. En cambio, que él realmente estaba en una casa física. En ese sentido, Moisés es inferior a Cristo. Por lo tanto, Cristo es mayor que Moisés. Porque mientras que Moisés sirvió en una casa, la casa de Israel, y le sirvió a los judíos, ofreciéndoles la ley y todo esto, Cristo es el hijo y Pablo va a decir que la casa verdadera somos nosotros los creyentes. Tenemos luego el sacerdocio sin juramento. En el Antiguo Testamento, estos sacerdotes levíticos-arónicos eran sacerdocios necesarios. Había una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? De que se presentaran ofrendas por los pecados. Pero no existían bajo ningún juramento. Dios jamás hizo un juramento. Yo juro que ustedes van a ser sacerdotes para siempre. De ellos no se dijo eso. Pero Cristo tuvo un sacerdocio bajo un juramento que es una cosa inmutable. ¿Y qué significa inmutable? Que jamás va a mudarse. Que jamás va a cambiar. Que jamás va a dejar de ser sacerdote. Porque está blindado por un juramento que Dios hizo. Dios no dijo eso de los sacerdotes levitas y arónicos. Solamente lo dijo de Cristo. ¿Ok? Y finalmente, pudiera haber muchos más argumentos, pero esto es más o menos como va la carta. El autor, en pocas palabras, elabora toda su argumentación indirectamente para decirle, ustedes están mutilando las escrituras. Ustedes tienen la escritura mutilada en el Antiguo Testamento. ¿Cómo yo lo sé? Porque ustedes están ignorando lo que dice el Salmo 2, el Salmo 104, y muchos Salmos, lo que dijo Zacarías, lo que dice Moisés en tal parte de la escritura. Y ustedes ven que él dijo, ¿qué vamos a hacer con estos versículos que hablan de que Jesús es mayor que los sacerdotes levíticos y arónicos? Porque Cristo es de la orden de Melquisedec. Hay un juramento interpuesto. ¿Están en el Salmo 110.4 o 104.10? 110.4, ahora sí te raspeyo a ti, ¿verdad? Creo que es con 104.10, no recuerdo exactamente. Entonces, él está diciendo, si ustedes no creen, no consideran que Cristo es verdaderamente sacerdote, según la orden de Melquisedec, ¿qué van a hacer con este Salmo? ¿Lo van a arrancar de la Biblia? Están mutilando la escritura. El Señor ha jurado y no se retracta. Ahí está, Salmo 110.4. Y luego va a decir, si ustedes, si Cristo no es el Hijo de Dios, que está en el Salmo 2, que dice, tú eres mi Hijo para siempre. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia a la nación y como posesión tuyo los confines de la tierra. Dice el Salmo 2. ¿Cómo tiene cumplimiento ese Salmo si Cristo verdaderamente no es el Hijo de Dios? Si está en el Salmo. Están mutilando la escritura. Entonces, su argumento no la saca el autor del aire. Él argumenta basado en una base veterotestamentaria, es decir, la base de todo el Antiguo Testamento. Y ustedes pueden encontrar muchísimos versículos. Yo creo que hay más de 30 versículos que se mencionan a lo largo de toda la carta para dar a entender. Fíjense, todos estos versículos no van a tener sentido. Si ustedes no entienden que Cristo es verdaderamente el ungido de Dios, el apuntado por Dios, el Salvador, el Mesías, el Señor. Es más, es Dios mismo por todo lo que dice de la escritura. Incluso citó un Salmo que dice, dijo mi Señor, dijo mi Señor, dijo, ¿cómo es que dice? Dijo el Señor a mi Señor. O sea, Jesús es Señor. Y de ahí otra parte dice, tu trono, oh Dios, llamando a Cristo Dios. O sea, Cristo es Dios mismo. Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Su vestidura no se envejece, hablando de la inmutabilidad de Cristo, de que es eterno. Es decir, él argumentó basado en la escritura, especialmente los Salmos. Que los Salmos, o sea, si ustedes, si un Salmo no tiene sentido, todos los demás Salmos no van a tener sentido. Porque el autor es el Espíritu de Dios. Y noten ustedes que ellos decían, el Espíritu de Dios habló por medio de David. Él no dice, fue David que se inventó eso. Fue Dios hablando por medio de David. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que el judaísmo, sin Cristo, tiene la escritura mutilada. Mientras que el autor, en el cristianismo, plantea una escritura armonizada. Esta escritura tiene sentido solamente en Cristo. Armoniza la Biblia, la escritura, con aquel que hay un pasaje que los judíos lo pasan por alto porque sienten que comprometen su religión por encima del cristianismo. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? Hay un pasaje que a mí me gusta mucho que habla del retoño de David. Dice, de aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaría de vida un renuevo justo. Dice, y el reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá y Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado. Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Ahí está, Cristo es Dios mismo. Es nuestra justicia. Precisamente porque este es un sistema que se puede resumir en esa palabra. Y agradezco que el hermano haya leído esto porque esto se puede resumir en un sistema que buscaba ¿qué cosa? La justicia delante de Dios. ¿Basado en qué? ¿En qué? En obras. En sacrificio, en el derramamiento de sangre de los pobres animales que no tenían nada que ver. Sangre ajena. Ahora, esto estaba basado en obras, pero Cristo es nuestra justicia. Hace poco leí algo que me dejó sorprendido. Que decía, nosotros somos salvos por las obras, no por la fe solamente. Yo me quedé, pero no las obras nuestras, las obras de Cristo cuando seguí leyendo. Ah, menos mal, ¿verdad? Si las obras de Cristo, lo que Cristo hizo. ¿Cuáles son las obras de Cristo? Su nacimiento virginal, su vida, ¿se acuerdan los aspectos del Evangelio? Su vida íntegra, perfecta, bajo tentaciones, pero no se dio a las tentaciones. Su muerte, su resurrección, su glorificación, exaltación. Esas obras de Cristo es lo que tiene para nosotros la esperanza. Y además, sin meter que Él fue profeta, el profeta verdadero, que Él fue, ¿qué más? El sacerdote verdadero, y además que fue el rey, y es el rey verdadero. Fue, no, digo fue en términos del pasado, pero lo sigue siendo. Entonces, todo esto... ¿Por qué nosotros no podemos hacer ninguna sobra? Porque la palabra de Dios nos dice claramente en Gálatas 2.20, ya yo no vivo. Con Cristo estamos juntamente justificados y ya no vivo yo, más vive Cristo mío. Es claro, es que esa es la imputación, mi hermano. La imputación significa que nuestro cuerpo fue puesto en Cristo. Hay una unión tan perfecta en Cristo que Pablo va a decir en Romanos 8, que no hay nada que nos separe de eso, ni muerte, ni siquiera cuando nos morimos vamos a separarnos de Él. Por eso Pablo podría decir en Filipenses que Él moría, su cuerpo estaba ausente del cuerpo, pero estaba presente en el Señor. Si hay una unión tan perfecta, hermano, que ni siquiera la muerte nos va a separar de Cristo y del amor de Dios para con nosotros. Aunque nosotros incluso permanezcamos infieles, Pablo le dice a Timoteo, Dios permanece fiel porque la obra no descansa en nuestra justicia. Este sistema es un sistema casi perfecto de justicia. Y Dios le dice en Isaías a este pueblo que sus obras de justicia son como trapos de inmundicia. Y además que era fastidioso, porque el mismo autor lo dice aquí, que era algo muy repetitivo. Y lo que es monótono y repetitivo termina fastidiando, como le dice el reclamo de Dios, precisamente en el libro de Malaquías, el profeta Malaquías. Dios levantó al profeta Malaquías para reprender a los sacerdotes porque estaban obstinados de esa repetición. Y precisamente el mensaje de Malaquías, de Dios, a través de Malaquías es, como ustedes están menospreciando este sistema. Y recuerden que el propósito de este sistema era reconocer que, aunque ellos buscaban la justicia, habían fallado. Habían fallado. Por eso Cristo es justicia nuestra. Y qué bueno. Y ese pasaje que leí que está en el capítulo 23 de Jeremías, comenzando con el versículo 5, y el mismo Jeremías, por mandato de Dios, dice lo mismo en el capítulo 33, 23 y 33, en el capítulo 33 comenzando el versículo 15, repite lo mismo. Qué bueno. Está bien. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que este es el resumen y todo el contenido de la Carta de los Hebreos. ¿Por qué es este conocimiento importante? Porque lo que vamos a leer ahora, lo que vamos a leer ahora, debe entenderse a la luz de todos estos antecedentes. No se puede aislar, que es lo que hacen los arminianos de sacar un versículo fuera de contexto para malinterpretarlo. Vamos ahora a Hebreos capítulo 10, versículo 26. ¿Qué dice? ¿Lo tienen? Sí. Ahora, el autor, noten que hay un conector. ¿Qué implica que todo lo que se ha dicho anteriormente está conectado con esto? Porque nadie va a empezar una oración o hablar diciendo, ¿por qué tal cosa? Nadie va a empezar así. Ese por qué es un conector de causa y efecto y además sirve para sostener el argumento que se ha venido diciendo. ¿Ok? Para continuar el argumento y blindarlo. Vamos a ver lo que dice. Tal vez comenzando con el versículo 25. Sí, porque esa es parte de la... Incluso desde antes, de todo lo que leímos anteriormente. Porque no es solamente del 25, hermano. Es a la luz del capítulo 1, 2. Porque, ¿cuál fue el propósito? Y de hecho, les voy a decir. El capítulo 10, 26, es el aterrizaje de la argumentación de la Carta a los Hebreos. En el 11, él cambia el tema. Va a empezar a hablar de la fe y después va a hablar una sugerencia en el capítulo 12 de la vida práctica. Y en el capítulo 13. Es decir, hasta aquí, hasta donde vamos a leer hoy, que es el versículo 39, del 26 al 39, es el fin de la argumentación del apóstol, de quien haya escrito esta carta. Algunos se la atribuyen a Pablo. Quien sea que haya dicho esto, él dice, yo he presentado suficientemente pruebas, yo he ofrecido suficientes pruebas y evidencias basadas en la Biblia sin mutilar la Escritura para probar que Cristo es el Hijo de Dios y que tenemos que creer en Él, porque sin Él estamos perdidos aunque tengamos la mejor religión del mundo. A la luz de eso, nos va a decir lo siguiente. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es muy importante entender que la palabra pecar tiene la idea de pecar y seguir pecando. ¿Ok? En el griego. Porque es gerundio. Gerundio significa que tiene continuidad. Así que cuando dice, porque si pecaremos, si continuamos pecando, ¿cómo se continúa pecando? En el contexto de lo que hemos dicho. Si pecaremos voluntariamente. ¿Cómo se puede pecar voluntariamente? Con el conocimiento y seguirlo haciendo, ¿no? Ajá, pero ¿cómo? Pero, o sea, pero en el contexto, a la luz de todo esto, ¿de qué manera estos autores, estos, esta audiencia que recibe la carta, pudieran continuar pecando? Porque no se continúa. Muy bien. Esto, hermano, siguen en el judaísmo después de que se le ha presentado una evidencia de que si no aceptan a Cristo la carta, la Biblia está mutilada, la Escritura. Y ellos dicen, no, 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 o sea, están muy bonitos tus argumentos, pero yo prefiero mi judaísmo. Prefiero seguir ofreciendo mis cabras, prefiero seguir ofreciendo mis corderos, prefiero seguir ofreciendo mis sacrificios. Entonces, ¿pueden ellos conseguir algún tipo de salvación si hacen eso? Obviamente que no. Bueno, hermano, y tal vez por eso, él termina antes de empezar ahí con el versículo 25, porque una de las formas que nos ayuda a nosotros a olvidarnos de las cosas de Dios cuando nos desligamos de la iglesia, porque en la iglesia nos damos cuenta que ahí vemos hermanos que necesitan de nosotros, que necesitamos orar por ellos, y cuando ya dejamos de congregarnos, nos olvidamos de los hermanos, nos olvidamos de los mensajes de los pastores, de los estudios bíblicos, y todo eso, ¿no? Sí, claro. Vean ustedes cómo dice el versículo, y aquí vamos ahora a meterle la lupa a lo que dice. Dice, porque si pecáramos, si pecaremos voluntariamente, voluntariamente significa con intencionalidad, con toda una conciencia, con conocimiento de causa, con ventaja y alevosía. Es alguien que planea el pecado. Ahora, yo le pregunto, de acuerdo a este pasaje, ¿pecamos nosotros voluntariamente o no pecamos voluntariamente? Claro. Como cristianos. Entonces, si pecamos voluntariamente, y este versículo es bíblica, la pérdida de la salvación, nosotros estamos fritos. Todos. Porque no es que yo peco dormido. Puede ser que peque dormido, no sé, hasta esa dimensión. Pero cuando yo peco o alguien peca, peca con todo conocimiento de causa. Ya sea adulterio, el adulterio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que se da, cruces de mirada, aquellos, acuerdos, mensajitos, qué sé yo, ¿verdad? Y finalmente el acto se consuma. Y tú no me vas a decir que Dios no trató contigo en el proceso. Tú pecaste con todo conocimiento de causa. ¿Estás perdido por eso? Es delicado, ¿verdad? Porque aquí tenemos que hacer una diferencia, mi hermano. Mira. Hermano, mi versión tiene, tal vez, da una más claridad. Porque si continuamos pecando deliberadamente. Ahí está. Pecar deliberadamente es eso. Si continuamos, quiere decir, ya nos entregamos a Dios, pero seguimos. Sí. Nosotros tenemos que entender cuál es nuestra posición. Nosotros no somos adulteros. Somos hijos de Dios que pueden llegar a adulterar. Nosotros no somos fornicarios. Somos hijos de Dios que podemos llegar a fornicar. Nosotros no somos chismosos. Somos hijos de Dios que pueden chismear. No porque tengamos el permiso, sino que está la posibilidad porque todavía seguimos siendo humanos. Pero entonces el hecho, lo que nos salva a nosotros no es lo que hacemos o lo que dejamos de ser, sino lo que somos. ¿Qué eres tú? Un hijo de Dios. Y eso es irrevertible. Tú no puedes dejar de ser hijo de Dios si pecas deliberadamente o lo que sea, porque siempre que pecamos, pecamos, lo hacemos deliberadamente. Vas a recibir lo que se conoce en teología como la justa retribución de Dios. El juicio retributivo de Dios porque tus pecados te van a alcanzar. Te van a alcanzar tus pecados. Enfermedades, y eso lo dice la Biblia en 1 Corintios 11. Muchos se debilitan, muchos hasta se mueren. Pero Dios lo salva. Ustedes no se acuerdan de aquel muchacho que pecaba y hasta se acostaba con la madrastra, imagínense. Creo que es 2 Corintios 6. 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. 5. 5. El hijo tiene a la mujer de su padre. Ahí está, imagínense. Se acostaba con su propia madrastra. Y Pablo dice, saquen ese perverso de la iglesia. ¿Para qué? Para destrucción de su cuerpo y que se salve su alma. Es decir, él no está perdido totalmente. Y uno, si lo jugáramos con los lentes de hoy, ese es un adulto, ese es un fornicado, ese está condenado. Perdió su salvación. Pablo no dice que él perdió su salvación. Pablo dice que hay que sacarlo y disciplinarlo para que este hombre sufra una consecuencia, el juicio retributivo de Dios. Y probablemente hasta se iba a morir. Porque ahí dice, para destrucción de su cuerpo. ¿Cómo se destruye el cuerpo? ¿Cómo se puede destruir el cuerpo si la persona no muere? Muere, pero no pone en tela de juicio la salvación de esa persona. Y se salve su alma. Es decir, que es probable, hermanos, que el cristiano que peca y que lo haga deliberadamente reciba el juicio retributivo de Dios. Sin embargo, eso no significa que la persona está condenada. Porque somos hijos de Dios y somos salvos por lo que somos. Aprendanse este principio. Somos salvos por lo que somos en Cristo Jesús y no por lo que hacemos o dejamos de hacer. Eso es distinto. Oh, me perdí porque hice esto. Ah, pero tú eres salvo por lo que haces o lo que dejas de hacer. Eso es centrar la salvación en la obra. Y no en la obra de Cristo que nos transformó de adentro hacia afuera. 26 cosas pasaron en el momento en que usted, en que Cristo lo regeneró a usted. Comenzando por la regeneración. Sus genes fueron cambiados. Usted pasó a ser llamado hijo de Dios. Usted recibió el sello del Espíritu Santo. Usted recibió el bautismo del Espíritu Santo. Usted es un hijo de Dios. Usted es una nueva creación. Y muchas otras cosas. No voy a enumerarlas todos porque se nos va a ir a todo el tiempo en esto, ¿verdad? La única manera de que usted pueda perder la salvación es que todo eso se revierta. ¿Puede un hijo de Dios dejar de ser hijo de Dios en algún momento? ¿Puede el sello del Espíritu Santo que fue puesto en nosotros hasta el día de la redención? No dice hasta el día que peques. No dice. No dice que el sello del Espíritu Santo está en nosotros como una arra, como un sello hasta el día de la redención. No dice hasta el día en que yo peque. Cristo nos dice que recibimos vida eterna. No dice hasta a menos que tú peques. No dice Cristo eso. Tienes vida eterna, pero esa vida eterna va a estar condicionada a lo que tú continúes haciendo y aquello. Al día que dejes de hacer esto y esto la pierdes. No, vida eterna la prometió, definitiva y ya está lista. Está garantizada. Lo que pasa es que tú estás hablando de pecados de adulterio, pero delante del Señor todos los pecados son iguales. Claro, es que ese es el problema. Recuerden que nos ponemos... No creemos que ese es el pecado, pero nosotros hacemos otras cosas que no son adulterios, porque también delante de Dios es lo mismo. Son pecados, claro. Desde un pensamiento impuro, Cristo puso el estándar más alto. Con mirar a una mujer ya está listo, ya está frito. Con decirle a un hermano necio, ya estás expuesto a las llamas del infierno. Hablando de la gravedad del pecado. O sea, lo que pasa es que hay dos maneras de ver el pecado. Yo lo he dicho, desde nuestra perspectiva humana tendemos a clasificarlo. Desde la perspectiva de Dios, aún el mínimo pensamiento es un pecado grave delante de él, porque su santidad es ofendida por nuestros errores, por nuestras faltas. Llamémoslo como le llamemos. Entonces, el punto aquí es que somos salvos por lo que somos, por lo que somos en Cristo. Por supuesto, por Cristo. Por la obra de Cristo. Pero la obra de Cristo, nosotros hemos recibido los beneficios de esa obra. Y es una transformación de dentro hacia afuera. Y eso es irreversible. Eso no se puede revertir. Así usted haga lo que haga. Su salvación no depende de lo que haga. Pero tenga usted en cuenta que lo que usted haga va a tener consecuencias. Dígame, mi hermano. Sí, que hay un ejemplo muy claro en la Biblia. Y es bonito porque los hombres del Antiguo Testamento también recibieron la salvación. Porque ellos creyeron en Dios también. Y tenemos el ejemplo, tal vez uno de los peores pecadores que tenemos en la Biblia, es el Rey David. Y el Rey David, cuando es tocado por el profeta Natán y que le escribe una cosa, él se dio cuenta de lo que era. Y vemos su dolor, su tristeza. Y él le dice a Dios, él dice que le devuelva el gozo de su salvación, no su salvación. Porque él sabía que la tenía, lo que se pierde es el gozo. Es decir, cuando uno peca, uno se da cuenta y uno se contrista. Sí. Y por un tiempo usted pasa triste y tal vez llorando y todo eso, por lo que yo no hice. Cuando vimos la carta de primera de Juan, nosotros nos dimos cuenta que dice, y sabemos, y sabemos. Y también vimos una serie que se llamaba El que dice. ¿Recuerdan esa serie? El que dice. El que dice es que es tal cosa, pero piensa de esto, está mal. Eso lo vimos nosotros acá. Pero el punto del argumento de Juan es que él presentó evidencias para poder distinguir, y nosotros mismos evaluarnos, que es verdaderamente un hijo de Dios. Y es un nacido de Dios. Y una de las cosas que dice es, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero no significa eventualmente que no peca, porque el mismo autor dice anteriormente, en el capítulo 1, versículo 6, si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Porque el nacido de Dios tiene una conciencia de pecado increíble, hermano. Nosotros sabemos que lidiamos con ese problema. Mucho más hipersensibles somos los cristianos al pecado que en nuestra naturaleza de atrás. Cuando nos hacemos cristianos, inmediatamente sabemos que cuando hacemos algo, como dice el hermano, la conciencia de pecado inmediatamente nos va a inquietar. Y ese es el Espíritu de Dios que está en nosotros, que se contrista. Y por eso Pablo va a amonestarnos, no contristen el Espíritu de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Noten ustedes, ¿de qué manera se contrista el Espíritu Santo? Con nuestros propios pecados, hermanos. Pero no niega el apóstol Pablo de que el Espíritu estará en nosotros hasta el día en que Cristo venga. Ahí pudo haber dicho, no contristen el Espíritu Santo porque se les va a ir el sello y van a perder su salvación. Pero él no dijo eso, él dice, no contristen al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. Y no dice, porque lo pueden perder o porque se van a perder, van a perder la redención. No, no, es un asunto de relación que se rompe y uno lo siente inmediatamente cuando uno peca. Pero volviendo al punto, volviendo aquí, ya entonces, ¿qué es pecar voluntariamente? Tenemos que decir que coincidimos con esta audiencia en que todos pecamos voluntariamente. Porque no hay un pecado en el que nosotros suprimamos nuestra mente. No, no, voy a pecar, pero no lo voy a hacer voluntariamente. No, 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 mentira. No me doy cuenta que voy a pecar. Ni me voy a dar cuenta que voy a pecar. No, no. No, y hay ciertos pecados, incluso hay ciertos pecaditos que cometemos inconscientemente. Vamos a estar claros, que lo hacemos por descuido. Y en ese momento el Espíritu de Dios nos revergulle. Lo sabemos porque inmediatamente esa hipersensibilidad que está en nosotros del Espíritu de Dios nos dice, hey, estás mal. Y uno, cuando le gritamos de repente a un hijo, cuando de repente tiré una puerta o le grité a alguien, una vez venía yo de Charlotte, de la escuela, y vengo yo en una calle sola. Y vengo un carro atrás que me viene haciendo cambios de luces, pero la velocidad es a 40. Y él quería, me tiraba el carro y se me encimaba. Y yo seguía a mi velocidad a 40. A mí no me gusta extralimitarme. Pero el hombre, entonces, llegó un momento en que llegamos, la calle se abrió y llegamos a un semáforo. Y el hombre se paró a la izquierda y abrió el vidrio. Lo bendigo. Y así para, y entonces ¿saben lo que yo hice? El vidrio de la puerta derecha mía no abre, de mi carro pequeño. Entonces yo me bajé, como el semáforo tomaba el rojo, me bajé del carro y le di tremendo sermón de Génesis y Apocalipsis al hombre. Y le dije, mire, señor, ¿sabes cómo es la cosa? La velocidad dice, era un americano, la velocidad dice 40 millas por hora. Yo no puedo ir por encima de eso. Y esta es una sola calle, una sola dirección. ¿Qué quiere usted que yo haga? Pero yo lo hice así como que si el hombre dice que sacó una pit. Pero era que me tenía atosigado. Y entonces me metí en el carro y cuando me senté, tremendo ministro de Dios. Miren el teólogo, el hijo de Dios, el pastor. Hermano, yo me sentía muy avergonzado. Después me quería ir detrás del hombre para pararme y pedirle perdón. ¿Cómo hacía? Pero gracias a Dios que Cristo murió por ese pecadillo mío también. Pero fue un momento de presión. Yo vengo cansado, vengo agotado. Y puede suceder. Pero aún así no me bajé inconsciente. Me bajé ya porque el hombre ya me había, ya yo dije, este me lo voy a comer yo aquí. Pero yo no sé cómo me salió el inglés a mí, pero el que se lo dije, se lo dije. Dígame, hermano. Una hermana de la otra clase, una americana, también dice que fue al McDonald's y pidió algo por el drive-thru. Algo no salió bien ahí. Entonces empezó a decir cosas al drive-thru. Y más adelante yo creo que se sintió mal, ¿verdad? Y entonces fue adentro de Madonnas a hablar con la madre para hablar con la muchacha. Y le dijo, ay, pedirle disculpas. Dijo que ella era cristiana, que ella no debía haber hecho eso. Sí, a eso nos pasa. Sí, y qué tal cuando vemos a una persona que nos hace eso y no sabemos, y cuando nos cuentan, nos quería decir que la llanta estaba con algún problema. También nos pasó una vez que echamos gasolina, ¿te acuerdas, Karina? Y yo dejé la tapa del tanque. Pero claro, aquí no fue nada malo, sino que yo vengo y la mujer me viene tocando corneta. Una mujer atrás, una morena, me viene tocando corneta. O bocina, como dicen los mexicanos. O ustedes, no sé. Y yo vengo, yo vengo andando. Y yo lo que hago es que me asusto. Y yo no bajo el vidrio por nada. Porque digo, bueno, ¿qué le pasa a esto? ¡Bé, bé, bé! Entonces, en una vez en que se bajó el semáforo, yo apenas logro escuchar que ella se paró y me dijo, ¿qué tiene el agua por la cuestión del tanque abierta y de la gasolina? Y entonces yo ahí fue donde abrí el vidrio y le pude entender, pero yo lo que estaba era asustado. Pero mis hermanos, vamos al texto, porque ya nos fuimos por otro lado y no se trata de que hablemos de nuestras experiencias personales. Pero lo que quiero mostrarles es que nosotros podemos pecar. Y cuando lo hacemos, a veces, hay momentos en que podemos hacerlo por algún descuido, por estrés, por lo que sea. Pero inmediatamente el Espíritu de Dios nos lo va a hacer saber. Nos lo va a hacer saber. Vean ustedes el versículo, el versículo 26, la segunda parte dice, Después, a mí me encanta cómo el autor utilizó aquí, como con pinzas, lo que iba a decir. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Noten que no dice después de haber recibido la verdad. Sino que recibieron el conocimiento de la verdad. ¿Qué es el conocimiento de la verdad? Cristo es lo que las Escrituras dicen que es. De lo contrario, ustedes estarían mutilando la Escritura. Su Antiguo Testamento no va a tener sentido. Ustedes no serán tan biblistas como dicen serlo. Ustedes ni siquiera estarán respetando el mensaje de los profetas y de los ángeles. Porque todo esto apunta hacia una mejor esperanza que es Cristo mismo. Después de ustedes recibir el conocimiento de la verdad. Ya hay algunas versiones que han dicho, bueno, vamos a poner verdad de una vez. Creo que la versión al día dice verdad directamente. Entonces lo que se recibió, esta gente recibió el conocimiento de la verdad. Tremenda cátedra, de una manera magistral. Diez capítulos hablando de quién es Cristo. Cristo, preeminentemente, por encima de los profetas, de los ángeles, de Moisés, del templo, de los sacrificios, de todos. Cristo es la máxima autoridad. Se la ha apuntado por Dios. Ahora, la pregunta es, lo que nos está haciendo el autor, nos está llamando la atención a esa audiencia. Y está llamando, le está haciéndole un llamado a que reaccionen a la información que han recibido. Obviamente que aquí están dos grupos. Los que tienen el conocimiento de la verdad, pero también están los que realmente han recibido la verdad. Porque el contexto nos dicen que esta gente, a quien le escribe el autor, podría ser uno o el otro. Esto no lo podemos negar. ¿Cómo sabemos? Viene lo que dice. De haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio de los pecados. Es decir, ¿qué dicen ustedes sacrificando aquí? ¿Ustedes creen que estos pecados los van a salvar? ¿Estos sacrificios les van a perdonar su pecado? No, porque van a siempre tener memoria de esos pecados. Van a seguir con su conciencia aterrorizada. El único sacrificio hecho una vez y para siempre, recuerden que ese es el último argumento de él en el 9, ¿no? Es el de Cristo. Que comienza en el 7, es el mayor amerquisede. Él es víctima, pero también es sacerdote. Si dejan pasar este autobús, mis hermanos, ¿qué otro sacrificio los puede salvar a ustedes? Y no importa cuán buena sea tu religión. Ese es el punto aquí. Eso es lo que está diciendo el autor. ¿Por qué tú recibes el conocimiento de la verdad? ¿Qué sacrificio por los pecados te puede salvar? ¿El sacrificio sacerdotal o el sacrificio del sumo sacerdote? Pero ya te demostré con las Escrituras que había alguien que estaba bajo juramento que vendría a pagar una sola vez. Y si éste no lo crees, si tú no crees esta verdad, que es lo único que no mutila la Escritura, tú estás completamente perdido. Eso es lo que está diciendo el autor aquí. Ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué es lo que les queda entonces? Versículo 27. Si no una horrenda expectación y dervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cómo se llama eso? Juicio. El juicio de Dios. El contexto nos dice que es retributivo. Por lo que vamos a leer a continuación. No queda más sino una horrenda expectación de juicio. Imagínate, yo le digo, no, 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 está muy bonita toda la argumentación. Imagínense, ya es leer los 10 capítulos de Hebreos. Pero ¿saben qué? No, yo sigo siendo judío. Me quedo con el judaísmo. O sea, ¿creen ustedes que me voy a salvar? ¿Quién es el Salvador? ¿Quién es el que me puede? ¿Hacia dónde apunta? Al que se está rechazando. Ahora vean lo que sigue diciendo. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremesiblemente. Aquí va a incorporar un nuevo argumento. ¿Usted sabe lo que dice Moisés? Moisés dice que si alguien viola la ley por medio de dos o más testigos, esa persona tenía que morir irremesiblemente. Irremesiblemente significa sin ningún derecho a pataleo. Tú no podías pararte a argumentar. Ah, pero yo me voy a defender. No, no, no. Irremesible significa que no había remedio para ti. La violaste. Hay dos testigos que apuntaron que si lo violaste, estás quemado. Lo apedreaban, hermanos. Ese era un juicio retributivo de Dios. Eso no significa que ese que fue apedreado perdió su salvación. Ese es el problema que nosotros tenemos. Que creemos que aquel que se murió o pecó contra Dios y Dios lo castigó, ya se perdió. No, no. Él recibió un juicio retributivo de Dios. ¿Ok? Recibió mucho aquí. Aquí en la tierra. La muerte. Muere irremesiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Quiénes pueden pisotear el Hijo de Dios? ¿Los cristianos ya no pueden pisotear el Hijo de Dios? Y tuviera por inmunda o común la sangre del pacto en la cual fue santificado. O sea, nosotros fuimos santificados en la sangre de Cristo. E hiciere frente al espíritu de gracia. O sea, ¿cuál es el espíritu de gracia? Este, hermano. Contrario al espíritu de ley. La ley te mata. La gracia te vivifica. Pero yo digo, no, no, yo me resisto a eso. Yo no quiero nada con Cristo. Yo quiero quedarme aquí. Y este pueblo es el principal benefactor del pacto. Recuerden lo que dice Pablo de los judíos. ¿De quiénes son los pactos? Las promesas de los judíos. Y Pedro cuando hace su discurso y su argumentación, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Ellos eran los principales receptores de los beneficios salvíficos de Dios. De los pactos de Dios. Y ahora ven a Cristo, el autor se los dibuja, se los pinta, se los retrata como el Mesías argumentando con las escrituras. Y ellos se enfrentan a la gracia que se les está ofreciendo en Cristo Jesús. Y comienzan, continúan ofreciendo sacrificios. Eso es el pecado voluntario. Cristo los santificó porque ellos son parte del pacto que Dios hizo desde Adán. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Adán el primer pacto de gracia que se extendió a lo largo de todo el Antiguo Testamento? Ellos son los principales receptores de los beneficios de Dios. Ellos fueron santificados. ¿En quién? En Cristo. Porque Cristo vino principalmente para los judíos. Por eso Pablo cuando predicaba decía al judío primeramente y también al griego o también a los gentiles. Y luego hace una aclaración y dice, en Cristo Jesús no hay ni judío ni griego. Ya una vez que se convierte, olvídense del judaísmo, olvídense de que ustedes son gentiles o griegos. Ustedes son el pueblo de Dios, son la iglesia del Señor. Bueno, Efesios es una carta que habla de eso profundamente. Entonces el punto aquí es que estas personas, la manera como se puede pisotear la sangre de Cristo, eso no tiene aplicación hoy día, hermano. ¿Por qué? Porque, miren, escuchen muy bien. Porque se trataba de judíos que estaban bajo presión. Y el contexto nos lo va a decir. ¿Cuál era la presión que tenían? Dejen el cristianismo y vuelvense al judaísmo porque los vamos a desheredar. ¿Recuerdan lo que vimos al principio de este estudio? Los vamos a quitar sus propiedades. Los vamos a quitar nuestra paternidad sobre ustedes, sus derechos. Y si es posible, los vamos a entregar a las autoridades para que los maten. Esas eran las presiones que ellos vivían. Ellos tenían la tentación de dejar el cristianismo, de profesar el cristianismo, para abrazar nuevamente el judaísmo. No se imaginen ustedes a esta gente dejando a Cristo para irse a pecar deliberadamente como hace cualquier persona. Porque eso no tiene esa aplicación en ese sentido para nosotros. El punto aquí, el pecado deliberado, no consistía en dejar la iglesia y dejar de congregarse. No. El pecado deliberado aquí significaba, no, 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 mira, muy bonito el Cristo que nos has pintado, pero yo prefiero seguir con mi judaísmo. Ellos seguían dentro del pacto de Dios, pero bajo la ley, tratando de cumplir la ley por medio de la justicia, por medio de los sacrificios y todo este sistema. O sea, no se trataba de descarriarse definitivamente y perderse totalmente e irse al mundo a pecar deliberadamente. De eso no se estaba tratando. Se estaba tratando que después que he recibido el conocimiento de quién es Cristo, yo digo, me quedo con el judaísmo. Porque sigo creyendo que el judaísmo es mejor que el cristianismo. Entonces, en ese sentido, yo lo que he dicho, a mí que me importa la sangre de Cristo. Ustedes ven el sentido. A mí que me importa el sacrificio que Cristo ha hecho. A mí que me importa que Dios me quiera salvar a mí por gracia. Yo prefiero seguir siendo salvo por medio de mis obras de justicia. Entonces, estás enfrentándote a este espíritu de gracia que el autor ha dibujado por medio de la obra perfecta de Cristo. Entonces, ese es el punto. Hay otra cosa que nos enseña, que es que dice la palabra que Dios tiene más gracia por las personas que son ignorantes que las que ya conocen. Claro. Porque el que ya conoce no tiene ningún derecho. Y aquí está el argumento. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque muchos agarran Hebreos 10, 26, lo aíslan de todo su antecedente, de todo lo que ha dicho el autor. Y dicen, ahí está, la salvación se pierde. Si pecamos voluntariamente. Y yo les digo, un momentico, párate. ¿Tú pecas voluntariamente o no? Cuando tú pecas, tú suprimes tu mente. Tu voluntad y tu intencionalidad. O tú pecas liberadamente. Si es así, ya no quedaría más sacrificio por los pecados. O sea, no hay oportunidad. Estás quemado. Te espera el hervor de fuego. El juicio de Dios. Ya no hay más nada. Enfrentaste al Hijo de Dios. Todo eso lo hiciste. ¿Cómo te puedes salvar? Ve que no hay una escapatoria. ¿Hay aquí alguna escapatoria? Para librarme del hervor de Dios si hago eso. Si peco deliberadamente. Entonces eso no puede significar eso. Por eso no puede tener sentido a menos que metamos al judaísmo dentro del argumento de lo que Pablo está diciendo. Pecar deliberadamente es quedarse con el judaísmo. Recuerden que el templo todavía estaba en pie. Cuando se escribió esta carta. Todavía existía el sacerdocio. Todavía se ofrecían sacrificios. Entonces si uno lo transporta esto a nuestro tiempo actual. Viene siendo como cuando uno pone todos estos argumentos a una persona. Pero ellos dicen. No, mejor me quiero quedar con lo que mis padres me enseñaron. Y seguir ellos. Bueno, eso más o menos. Se podría decir que alguien que me diga. Yo soy muy religioso. Soy musulmán. Y yo le presento toda la evidencia por qué el islamismo está errado. Y le digo por qué Cristo es. Y le muestro con la Biblia. Incluso con el Corán. Si es posible. Y ellos dicen al final no me quedo con esto. Es lo mismo. El argumento en ese sentido sí tendría aplicación. Pero no se trata de los cristianos como tal. Porque esto está. Exacto. Porque esto no tiene asidero sin el judaísmo. O sea, si nosotros llegáramos a dejar el cristianismo. Nosotros no lo vamos a dejar por otra religión. Nosotros lo vamos a dejar para irnos a pecar. Sencillamente en ese caso lo que estaríamos haciendo es demostrando que realmente nunca Cristo nos regeneró. Como dice la Biblia. Salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Y una característica de los apóstatas es que ellos entienden el evangelio. Eso lo dice Cristo en la parábola del sembrador en Mateo 13. Ellos entienden el evangelio. Ellos aceptan la palabra con gozo. Y están por un tiempo hasta que vienen las pruebas, vienen las presiones. Este es el caso de esta gente también. Cuando vienen las pruebas dicen, no, yo no estoy dispuesto a soportar eso. Y se alejan de la palabra de Dios. Esa es la característica del apóstata. El apóstata es alguien muy capaz de entender las escrituras. De recibir la iluminación de Dios. Y abrazar al cristianismo eventualmente por algún tiempo. Pero como es algo que sale de ellos. No de Dios. Por eso reciben la palabra con gozo. Hablando de que fue una decisión emocional. Después se pueden alejar. Entonces ahí es donde la gente está confundido. Pero si fue cristiano y dejó de ser cristiano. No, él nunca fue. Porque Juan aclara, 2.19, primera de Juan 2.19, no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Eso es claro. Pero hay que tener cuidado con eso. Pero hay que tener... Porque a veces la gente se puede ir. Pero puede ser que sea de Dios. Y el que sabe el Señor si es de él o no. Está ya haciendo cosas malas. Porque quién sabe qué. Pero llega un momento que el Señor lo va a volver a traer. Claro. Nosotros tenemos que tener cuidado de no irnos al extremo. Porque se da el caso de que verdaderamente un cristiano nació de nuevo, pero fue ofendido en la iglesia. Pasó algo. Él no está maduro totalmente. Y dijo, no, yo me voy. Y se apartó. Pero él no se aparta de hacerlo malo. Él tiene una conciencia de que está haciendo mal. El Espíritu de Dios lo redargulle. Yo fui una persona que me aparté también un tiempo desde el Señor. Pero les puedo decir que aunque yo andaba haciendo mis cosas, yo sentía que estaba bajo juicio de Dios. Y que en cualquier momento yo estaba perdido. Y esa convicción de pecado del Espíritu me hizo regresar. Porque iba a ser como una tormenta para mí. ¿Cómo podría yo vivir mi vida licenciosa de pecado con alguien diciéndome, está mal, está mal, está mal? De ser como un martillo y la palabra pasándome cada momento por mi mente. Y yo bebía y yo fumaba y yo me iba a tocar y hacer aquello y parranda y para allá y para acá y lo otro. Y todo era la palabra de Dios viva en mí, hermano. Y yo me sentía muy avergonzado. Hasta que después no me quedó más que venir mi Señor. No, yo me rindo. Yo no puedo. Prefiero ser cristiano. Hay otra cosa. Ese es el punto. Los judíos eran muy estudiosos. Siempre ponen ejemplos de que aquí en Estados Unidos, los americanos en la universidad, llegan combates y ¿para qué van a hacer después? Los judíos llegan con libros. Porque se pasan la vida estudiando. Y dice la palabra de Dios que los profetas cuando escribieron estas cosas, indagaron diligentemente para quién era lo que estaban escribiendo. Si era para ellos o para su generación. Así que ellos sabían. Ellos sabían. Ellos sabían. Tenían conocimiento de causa y pecaban deliberadamente porque querían. Entonces no creyeran que iban a ser salvos por su judaísmo. Porque ya el judaísmo iba a dejar de tener sentido. La gente, y voy a aclarar aquí algo. La gente podría ser salvos por medio del judaísmo antes de que Cristo viniera. Aunque sus obras no eran perfectas. Porque estaban bajo un pacto. Ellos miraban hacia el futuro. Y por eso aclara Pablo en Romanos del 3 en adelante. De que Abraham ni siquiera fue salvo por las obras. Que fue el padre del judaísmo. Sino que fue por la fe. Porque él miraba hacia adelante. Recuerdan cuando iba a sacrificar a su hijo. Es una representación tipológica de Cristo. Y por ese acto de justicia él fue salvo. No por la obra que hizo. Sino porque creyó que Dios iba a proveer. Recuerdan lo que él es. Dios proveerá. De ahí sale la frase. Yahweh, jireh o Dios proveerá o Jehová proveerá. Entonces ese es el punto. Ellos eran salvos. Aunque no eran perfectos. Porque lo hacían por la fe. Bajo el pacto de Dios. Y Dios fue fiel a su promesa. Así que el sacrificio de Cristo en la cruz es retrospectivo en el sentido de que tiene aplicación hacia atrás a aquellos que murieron antes de él. Y es proyectivo porque va desde Cristo al tiempo de Cristo hacia adelante. Los que crean en el futuro. En ese sentido el sacrificio de Cristo es retrospectivo. Cubre a los del pasado que murieron bajo la esperanza del Mesías. De ver el Mesías. Y es retrospectivo porque cubre a aquellos que habrían de creer. Se explica, me entiendo lo que quiero decir. Pero una vez que Cristo viene, el judaísmo no va a tener sentido. Y por eso ya no podrían justificarse. Porque todo esto es testimonio de que Cristo viene. Y lo único que estaban haciendo ellos es, obligatoriamente, el argumento principal aquí, mi hermano, es la mutilación de la escritura. Es decir, ustedes no se están sujetando a la escritura. Ustedes no aman la verdad. Ustedes tienen la verdad pero prefieren la mentira. Ya esto no va a tener sentido después que Cristo viene. Porque el sacrificio de Cristo ciertamente mira para atrás. Pero mira hacia adelante para que sigan creyendo en él, no en el judaísmo. Porque si no Cristo al morir, resucitará. Y dice, bueno, entonces ya yo cumplí. Esto es una prueba del que el judaísmo es la verdad. Sigan en el judaísmo. Cristo no dijo eso. El que cree en mí. Esta es la palabra de fe que predicamos. El que cree que Jesucristo murió y resucitó. Dios lo resucitó de los muertos. Ese es salvo. Pablo dice eso. ¿Ok? Terminamos aquí. Vamos al versículo 29. Ok, entonces él va a decir, ¿cuánto mayor castigo? Es decir, en la ley se castigaba. Severamente, porque se pagaba con la muerte. Pero este castigo va a ser mayor. Porque trasciende. Está ligado al ardor de fuego. Y va a argumentar diciendo. Pues conocemos, versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago. Dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Ahí está citando algo del Antiguo Testamento. Todavía no ha terminado de argumentar el autor. El Señor juzgará a su pueblo. Él no duda de que Dios va a juzgar a su pueblo. ¿Ok? Versículo 31. Horrenda cosa es caer en las manos, en manos del Dios vivo. Versículo 32. Pero traed a la memoria, y ahora va a hablarle, hay un contraste. Pero, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados. Escucha, iluminados, no salvados, iluminados. Sostuviste el gran combate de padecimiento. Cuando ellos recibieron la iluminación, dijeron, wow, sí, Cristo es verdaderamente el ungido. Y recibieron gran combate. Es decir, empezaron a perseguirlos para que dejaran el cristianismo. Y ellos quisieron, se sostuvieron. Sostuvieron gran combate de padecimiento. Prefirieron sufrir, ser apaleados, ser deselerados, ser un montón de cosas. Porque habían visto que Cristo verdaderamente era el Mesías. Habían recibido la iluminación. Ahora va a decir, versículo 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos. Fíjense, ellos los exhibían públicamente. A veces hasta los desnudaban. Miren este, dejó el judaísmo y ahora es que es cristiano. Hasta los desnudaban, dice la historia. Y los paseaban, o sea, desnudos alrededor del pueblo para que vieran su desnudez. Este dejó el judaísmo. Este es un sinvergüenza, este es un hijo del diablo. Así lo veían. ¿Y a Cristo fue lo que le hicieron? Lo mismo. A Cristo lo desnudaron, aunque a nosotros nos lo pone como tapándole. Pero él estaba ahí en la cruz totalmente sin nada. Imagínate, oye hermano, si esto lo llevamos a la actualidad y hubiese habido Facebook en ese tiempo. Las fotos que hubiesen aparecido en los perfiles de Facebook. Mi hijo con imágenes del diablo. Mi hijo es un diablo. Mi hijo es un traidor. Mi hijo es un qué sé yo. Qué sé yo qué hubiese pasado, ¿no? Porque ellos pasaron a ser un espectáculo público. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Vean la presión bajo la cual esta gente estaba. Y ellos no es que querían volver al judaísmo, sino que las presiones lo estaban empujando a irse allá. Y el autor les está diciendo, cuidado, si hacen eso, se habrán quedado sin esperanza. Hay algo más allá que trasciende. Y por eso el argumento en el versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo? Es diciendo, mire, cuando alguien pecaba bajo la ley de Moisés, por dos o más testigos, la consecuencia era la muerte física. Pero hay algo que trasciende a eso. Por eso dice, espera una expectación de juicio que es hervor de fuego. Es peligroso porque trasciende. Es algo que no va a ser aquí, va a ser más allá. Por eso va a haber un mayor castigo. ¿Ven ustedes lo que está diciendo? La separación de Dios. ¿Ah? La separación de Dios. Exacto, porque aquellos sufrían un castigo físico, pero no estaban perdidos totalmente. Pero estos sí tendrían las consecuencias de perderlo todo automáticamente. Versículo 33, 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Recuerden, estos habían sido despojados de sus bienes. Y muchas veces, ellos mismos compartían sus bienes con gente que estaba presa. Por la misma causa. Cristianos mismos. Que habían abrazado al cristianismo dejando el judaísmo. Y lo hacían con gozo. O sea, eso indica que realmente esta gente creía que Cristo era el Mesías. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Es decir, perdurable herencia. ¿Por qué? Porque recuerden que a ellos los descederaban de todo, hermano. En los que estaba diciendo el autor, ¿qué importa que le quiten sus bienes materiales? ¿Qué importa incluso si los matan a ustedes? Está bien. Pero hay una herencia mejor en los cielos. Hacia allá está apuntando el autor. No dejen a Cristo bajo ningún momento. El autor sabe que no hay posibilidad de dejar a Cristo si realmente eres nacido de nuevo. No importa la presión bajo la cual tú estés. Y lo va a decir más adelante y lo vamos a ver. Versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. ¿Qué es lo que se puede perder? La confianza. No la salvación. La confianza se puede perder. Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aceptar a Cristo por encima del judaísmo. Porque al versículo obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Qué pasa si el justo retrocede? Cuando dice no agradará mi alma, implicaría, ¡ah! Perdió su salvación, ¿verdad? No agrada. Dice no agradará mi alma. El texto de YouTube lo contiene. Si retrocediere, perdió su salvación. Pero no dice eso. Dice no agradará mi alma. Lo que dice la hermana, contrita es a Dios. Sí, porque perdiere. Aquí tengo una notita ahí arriba que dice por cobardía. Por cobardía. Como Pedro. Pedro se alejó y hasta negó a Cristo por miedo de perder su vida. Pero en su corazón no había dejado de seguir a Cristo. Y Dios siguió fiel a él, a pesar de el perfil que tuvo Pedrito. Que si lo calificamos a la luz de la iglesia de hoy, condenado eternamente. Ese perdió su salvación. Pero gracias a Dios que no dependía de él. Versículo 39. El autor está hablando hipotéticamente de las consecuencias que podría pasarle a un verdadero cristiano si se apartara desde el 26 en adelante. Esto es simplemente una hipótesis como la que él planteó en el capítulo 6. ¿Cómo yo lo sé? Por el contraste marcado que va a ser en el versículo 39. Hermano, todo esto es simplemente una suposición. Todo esto es algo que podría llegar a pasar remotamente si nosotros realmente abandonamos al cristianismo y nos vamos tras el judaísmo otra vez. Pero yo tengo una buena noticia para ustedes. ¿Cuál es la buena noticia? Versículo 39. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Ese es el evangelio. Noten ustedes que la advertencia es... Aquí el autor, porque el problema de la gente es que agarra esto y dice, se pierde la salvación. Pero no se dan cuenta, hermano, de cómo el autor fue escalando sus advertencias a lo largo de estos 10 capítulos. En el 2, 3, dice, es mejor que le prestemos con mayor diligencia, mayor atención. Más adelante en el 6 va a decir, ah, pero es que si se aparta. Si se llegase a apartar, y hablamos en estos términos como que se llegase a apartar, ya no queda más sacrificio por los pecados. Está condenado eternamente. Esto es grave, pero no es tan grave. Ahí escaló la advertencia. Pero en este lo va a poner mucho más grave, porque ya le ha dado muchas más pruebas. O sea, nos damos cuenta que a lo largo de la carta hay tres grandes advertencias. Número 1, sean más diligentes en prestarles más atención a Cristo que a los ángeles. Porque Cristo es mayor. Así que prestenle mayor atención. Luego, en el 3, dice, si ustedes dejan a Cristo, si alguien se aparta, ya no queda más sacrificio en el capítulo 6. Y Pablo, y el mismo autor, va a aclarar en el contexto de que eso es una hipótesis. Va a decir, nosotros hablamos en estos términos, pero nosotros tenemos una mejor herencia hiperdurable en los cielos. O sea, que esto no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Simplemente es una hipótesis. Lo que él está planteando. Pero, les pongo ese caso de que imagínense si ustedes pudiéramos, si ustedes dijeran, no, yo prefiero el judaísmo. Mi hermano, ya se van a quedar sin opción. Pero el verdadero cristiano no puede hacer eso. Porque eso simplemente es una manera de plantearlo. Y por eso está la advertencia. Y aquí, en este último caso, él va a escalar la advertencia y lo va a poner grave. ¡Ey! El hervor de fuego. El hervor de fuego. Al que le dé a Cristo. Eso es más grave que morir. Eso es más grave que perder una herencia. Eso es más grave que incluso caer preso. Pero tranquilo, mis hermanos. Estamos aliviados. ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Esto nos dice el cristiano verdadero. No retrocede para perdición. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, si Pablo dice esto al final de su capítulo. Lo que nos está diciendo. Y este es el cierre de toda la argumentación. Es, miren, nosotros somos incapaces de retroceder. Porque hay algo que nos sostiene a nosotros. ¿Saben qué es lo que nos sostiene? La fe. La fe nos sostiene. La fe. Y esa fe preserva nuestras almas. La fe. La fe que no viene de nosotros, mis hermanos. Sino que viene de Dios. Por eso en el capítulo 11 va ahora a meter una definición de lo que es la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y va a comparar a todos los antepasados, los héroes de la fe. Y nos va a decir las claves para nosotros también ser exitosos con esa fe. Entonces, el autor no está diciendo que la salvación se pierde. Está diciendo, tenemos fe para preservación del alma. Pasemos por lo que pasemos. Todo esto simplemente es una hipótesis. De lo que pudiera llegar a pasar si esto pasara. Y a la vez, indirectamente, le dice a los que no son cristianos. Sigan con su judaísmo. Estarán condenados eternamente. Oremos, Señor. Damos gracias. Porque Tú eres bueno.